Ante los fenómenos naturales que han golpeado en fechas recientes al Caribe, el presidente Enrique Peña Nieto presentó tres líneas de acción para fortalecer la agenda en materia de riesgos de las naciones de la región, así como para aumentar los recursos económicos para hacerles frente. Al copresidir la Cuarta Cumbre México, CARICOM, el mandatario federal indicó que en apego a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que establece una ruta con tres ejes para dar cooperación ante problemas comunes, México pondrá en marcha una estrategia para proteger la causa común del Caribe. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece una ruta para ampliar el diálogo y cooperación ante problemas comunes. Para proteger nuestra causa común, el Caribe, mi país presenta hoy una estrategia de gestión integral de riesgos de desastres, México CARICOM, enfocada en tres líneas de acción. La primera, México fortalecerá su apoyo al CARICOM, incluida la capacitación para recopilar información para conformar un atlas de riesgos sobre zonas de riesgo y desarrollar mecanismos de prevención y respuesta ante desastres. La segunda línea de acción es incrementaremos la colaboración de las dependencias mexicanas involucradas en la gestión de riesgo. Con ello, pondremos a disposición de las naciones que lo requieran capacitación en ámbitos como la protección civil, manejo de información estadística y juez espacial, trabajo con asociaciones público-privadas, rehabilitación de infraestructura estratégica y desarrollo de indicadores. Y tercera, fortaleceremos las acciones para posicionar en la agenda internacional los retos, necesidades y propuestas de solución del Caribe en materia de riesgos y desastres naturales. Peña Nieto enfatizó que su administración busca fortalecer la relación de los países miembros de la CARICOM y México, así como la capacidad del Caribe para enfrentar los fenómenos naturales. México fortalecerá su cooperación con la nación de la región y las apoyará en el fortalecimiento de sus economías. Lo haremos con el ánimo de unidad con el que trabajamos para promover un desarrollo común, seguro y sostenible, pero sobre todo compartido, equitativo y de largo plazo. Con información de Francisco Martínez, enviado Notimex.